Yo siento ahora que Pío tiene una responsabilidad además, ya al final ya tiene el primer campeonato y esa exigencia cada vez va aumentando de nivel y la verdad que se nota, el que no podemos fallar, sobre todo a la comunidad que nos brinda mucho apoyo siempre y la verdad que sentimos un poco de responsabilidad, pero por otro lado tranquilidad de jugar, ser nosotras, nuestra agresividad y jugar en equipo. Yo venía de retirarme en alto rendimiento por muchas lesiones y a mí esto sinceramente me ha hecho quitarme esa espinita que me quedaba con el fútbol de no poder haber jugado actualmente donde probablemente podía estar que sería en una primera división femenina y me está ayudando a superar algo que pensaba que en mi vida podría superar 100%. Para mí la Queens significa más que jugar a fútbol, es poder seguir con mi vida en paz y decir, vale, está herida, ya está curada, saneada y cerrada. Para mí el ganar en Málaga sería como acabar de decir, todo el esfuerzo que has hecho aquí en Queens, todo el trabajo que estoy haciendo fuera personalmente se ve reflejado y repito, ganarlo con el equipo tan humano que tenemos, sería una barbaridad, sería algo increíble. ¡Vamos, puro pinche pío!